Este año, el 16 sábado, festival de danza, es muy conmovedor, porque rendimos su viaje a una gran persona como Anderson, un gran amigo, un gran compañero, un gran bailarín. Este año se presentaron 18 grupos de danzas, aproximadamente entre niños, jóvenes, adultos, mayores, con todos los procesos culturales que maneja el municipio. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque estamos dándole honor a una persona que realmente ya no se encuentra con nosotros, pero que ha marcado en nuestros corazones. Vimos que precisamente a través del festival de danza, que era lo que a él más le apasionaba, la danza y la enseñanza, encontramos esa forma de decirle a Anderson en el cielo, estás en nuestros corazones, estás en nuestra memoria y claro, por supuesto, haciéndole homenaje desde el folclore, desde todas las danzas que nos han venido a acompañar el día de hoy. Entonces es la forma de recordar su memoria, porque eso también le pertenecía a él. Bueno, mi género es el baile urbano y quisimos pues como traer a los grupos pues a presentar este festival de danza, porque nos parece muy importante que cada una muestre su talento y más esto que es muy importante pues para los niños, para que se integren, conozcan, aprenden más, empiecen como a explorar más la danza. Entonces me parece súper importante traer mis grupos de baile a esos eventos. Estamos acá realmente por eso, para atraer más talento, para fortalecer los procesos y estamos acá gracias al talento y a la disciplina de los chicos. ¡Suscríbete al canal!